Con el fin de mejorar la rapidez del diagnóstico de COVID-19 y de esta manera implementar en forma oportuna la estrategia PRAAS en 24 municipios del departamento, un total de 14,375 pruebas de antígenos serán distribuidas en los entes territoriales a través de la Secretaría de Salud del departamento. De igual manera serán capacitados los referentes de las secretarias de salud locales para la aplicación de este tipo de pruebas. La entrega se llevará a cabo en el laboratorio de salud pública del departamento, teniendo en cuenta que cada municipio se compromete a gestionar y garantizar las condiciones para la entrega y recibo de los dispositivos médicos correspondientes. Cada una de las secretarías locales de salud recibirá una determinada cantidad de pruebas según las necesidades de su municipio, con sus respectivos kits que contienen dispositivo de prueba, desecante en bolsa de aluminio individual, solución tampón 1x9 mm frasco, tubos de extracción con tapa, isopo control positivo, isopo control negativo, isopo nasofaringe esterilizado para recolección de muestra y gradilla para tubos. Las pruebas de antígenos son pruebas rápidas que permiten confirmar presencia del virus en el caso del COVID-19. De esta manera se podrán tomar medidas para cortar caderas de contagio mediante aislamiento obligatorio de casos positivos y serán de gran ayuda en los municipios porque no tienen cómo realizar PCR y tienen que esperar 72 horas o más para tener los reportes, precisó el secretario de salud Hernán Vaquero Rodríguez. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.